El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti, Señor Jesús fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Se reunió nuevamente la multitud alrededor de él y como de costumbre les estuvo enseñando una vez más. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión. Él incitó al hombre a divorciarse de su mujer. Él le respondió, ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron, Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús le respondió, si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro también comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, que interesante, que lindo lo que nosotros estamos leyendo hoy aquí. Porque es lo que siempre en el sacramento del matrimonio solemos utilizar. Y no solamente lo utilizamos o lo debemos utilizar en el matrimonio, ¿verdad? Porque aquí nos referimos también a todo lo que es adulterar la misma presencia y los valores de Dios en nuestra sociedad, en nuestra vida. Este ejemplo que normalmente, como decía, lo aplicamos al matrimonio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y luego te habla directamente el que se divorcia de una mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella. Y asimismo, la mujer también, si se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. También hablamos de todo lo que es el adulterar la misma palabra de Dios, adulterar los mismos valores del Señor. Ustedes saben que en nuestra sociedad, principalmente aquí en nuestra sociedad paraguaya, últimamente hay demasiados de estos casos, muchos casos. Pero después, las personas de a poquito, entre comillas, van adulterando justamente estos valores y estos principios del Señor. Es como que todo vale igual, ¿verdad? Yo suelo ver muchas personas que viven justamente en una relación que es una relación ilícita, pero la mitad, ojo, lo mismo, ojo, comulgado, ojo, tranquilo, como si fuese nada, como si fuese nada. Entonces, quiere decir, o falta mucha catequesis, o será que doy cuay o ih na peamba, evaloyepoá. Entonces, nos tenemos que preguntar un poco, ay, ya poname a culpa, me acúlpame a culpa, me acúlpame a culpa por mi gravísima culpa. Porque quiere decir que, da ya explica ponay, da ya eponay, nos estamos mostrando. Y nosotros mismos, como comunidad, nos estamos entonces ayudando a nuestros hermanos a entender cuál es el camino para encontrar lo que Dios quiere y lo que Dios nos está proponiendo. Con esto nos estamos diciendo, queridos amigos, que uno en la vida no se pueda equivocar. Verán nuestras limitaciones y creo que nosotros eso hemos insistido muchísimo y sabemos. Pero para eso sabemos que pedagógicamente también, dentro de las propuestas y dentro de la oferta que el Señor nos da, hay demasiado camino, queridos hermanos, para volver a esa situación de lo que es lo lícito. ¿Se entiende? Ante un error, ante un pecado que todos podemos cometer, sin embargo, el Señor nos ofrece de nuevo un camino. Aquí no se puede y bueno, te muestra la derecha, la izquierda, por arriba, por abajo, lo que sea, siempre una salida, una salida. Pero upeala, ñande, muchas veces, anda y ella posee. Upeala, anda y ella poe. Ah, entonces ñande, te vaña solución, aseas ñande, te vaña y ella posee. De acuerdo a nuestra conveniencia. Y entonces por eso es que surgen, ¿verdad? Y estas son, verdaderamente uno se da cuenta, pero así, pero no hace falta ni, muchas sectas, muchas iglesias protestantes que solamente están en función de eso, ¿verdad? En realidad el problema, entonces, el problema no es luego tanto porque me convenza o no me convenza una de estas ofertas de iglesias que van apareciendo por ahí, sino que saben cuál es el problema verdadero. Entonces quiere decir que nosotros, como comunidad verdaderamente, como iglesia verdaderamente, de allá ya ponemos ahí y no estamos ofreciendo el camino adecuado de lo que Dios nos está diciendo. Y entonces estas personas salen con rabia, salen en contra, entonces no es que ellos encuentran esa paz porque encontraron la paz y la serenidad allí, porque si comienzan a pensar un poco se van a dar cuenta enseguida que lo que se propone es una cosa ilícita, una cosa errónea, pero así, a rajatabla, no hace falta, no hace falta tener un dedo nomás de cerebro para darse cuenta. Que va justamente contra todos los principios, si uno lee bien y entiende el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno vaya y que esté y que continúe en esa confesión, en esa iglesia? ¿Saben qué? Es justamente porque la comunidad, ese camino verdadero de salida ante nuestras limitaciones o ante nuestros errores. Ese es el verdadero problema. Así que hoy también, queridos hermanos, sobre todo ante una situación que se vive en nuestra iglesia, nosotros tenemos que ser capaces de dialogar, de escuchar, de entender y después entonces hacer este camino porque todos nos equivocamos, pero en este camino todos también salimos o podemos salir adelante con la misma gracia de Dios. Así que vamos a empeñarnos todos como iglesia. Todos somos responsables para construir el reino de Dios como el Señor nos pide. Que así sea. Que así sea.